La ex del torero lo dejó en claro. Ana María Aldón acaba de padecer la aparición de una serie de fotografías en las que se la ve sumamente triste y en una crisis de llanto en su coche, después de dejar a su hijo en casa de José Ortega Cano el día 9 de febrero, cuando José María celebró su décimo aniversario de vida. Esto no la desilusiona y aún así muestra su mejor cara. La madre de Gemma Aldón se encuentra en un periodo de muchos cambios. Luego de varios años conviviendo con José Ortega Cano, rompió la relación y hasta firmó el divorcio que la separó por completo y la llevó a vivir a otra casa donde se encuentra feliz, en Guadalajara. Ana María Aldón siempre intenta mostrar y dar lo mejor de sí, y esta vez no fue la excepción. Ana María Aldón levantó su móvil y vio que eran las 12.12. Esto es una hora espejo como podría haber sido cualquier otra que coincide con la hora y el minuto exacto en el reloj. 7-7, 15-15, 21-21, y la diseñadora decidió buscarle un significado a este suceso que la dejó sorprendida y lo quiso compartir con sus seguidores de su cuenta de Instagram. Al buscar en Google lo que significaba esta coincidencia horaria de ser las 12 del mediodía con 12 minutos, Ana María Aldón se encontró con lo siguiente. Gracias a esta hora espejo tu ángel guardiante. Está enviando un mensaje, te empuja a pedir un deseo, ya que este podría hacerse realidad. El viento gira a tu favor y ciertas situaciones se desbloquean. ¿Qué pidió Ana María Aldón? Hasta el momento, solo se sabe que Ana María Aldón coincidió con el tiempo y pudo visualizar esta hora espejo en su móvil, pero al enterarse que podía pedir un deseo solo explicó el hecho y no confesó cuál fue el suyo. Seguramente sea imposible llegar a conocer esta petición, pero lo cierto es que dejó en claro algo. Su futuro parece estar protegido por un ángel y todo cambio será positivo para ella.